Oye, déjame jurarte este mal de amores Me duele verte llorar Oye, este trastama yo te traigo flores Dame una oportunidad El teatro es un falso amor, es un abusador Juega con tu corazón, sabes decir que no Como decirte que te quiero, que muero por tu amor Yo no he perdido la ilusión, ni el tiempo ni la razón Oye, déjame jurarte este mal de amores Me duele verte llorar Oye, este trastama yo te traigo flores Dame una oportunidad Tu cuerpo y el mío juntitos bailando Tu boca y la mía felices gozando Vas moviendo la cintura, sube la temperatura Yo te regalo mi universo, ya no lo pienses más Oye, déjame jurarte este mal de amores Me duele verte llorar Oye, este trastama yo te traigo flores Dame una oportunidad Déjame decirte mami una cosita Yo te doy lo que tú necesitas Solo quiero que tú seas mía Quiero hacértelo La luna yo te bajaré Mi corazón te rodaré Conmigo vas a enloquecer Yo quiero estar contigo Oye, déjame jurarte este mal de amores Me duele verte llorar Oye, este trastama yo te traigo flores Dame una oportunidad Oye, él no te quiere, no sabe cuidarte Oye, tengo un mundo pa' darte Oye, yo solo quiero cuidarte Oye, muérete Me muero de la cintura Oye, que seas mía Toda la vida Solo eso quiero Oye, yo solo quiero Oye, yo solo quiero Oye, yo solo quiero